Vale, pone, ¿nos ayudas a sostener? Con esta Disfrutabox queremos contribuir a un planeta más sostenible. Un mundo en el que respetamos el medio ambiente, valoremos el trabajo de cada individuo o comunidad y vivamos en armonía con la naturaleza y en nuestro entorno. Todos ayudamos con nuestras pequeñas o grandes acciones. Algunas marcas fabricando productos sostenibles, saludables y respetuosos. Nosotros haciendo esta caja con ellos y llevándolos a tu casa. Y tú, tú eres la pieza fundamental de este engranaje. Eres tú quien cada día con tus pequeños gestos alimentas este mundo. Y lo mejor es que puedes hacerlo sin dejar de disfrutar. Abre tu caja y empieza. Un cordial saludo del equipo de Disfrutabox. Así que ya sabemos que todo lo que nos vamos a encontrar en la cajita son cosas naturales o que ayudan al medio ambiente. A no seguir contaminando, lógicamente. Así que bueno, vamos a ver que tengo muchísimas ganas de mostraros todo. Lo primero que encontramos es esta bebida de frutas ecológica de la marca True Foods. Pone, en True Foods afirmamos nuestro compromiso con los consumidores y su salud aprovechando siempre las oportunidades que la naturaleza nos brinda para ofrecer productos ecológicos saludables e innovadores. True Food Limón con Agave es una limonada ecológica con todo el sabor del limón y solo un 21%, perdón, y solo 21 calorías por cada 100. Este es de melocotón y uva y su precio es 2,75. He de decir que este ya lo he probado, está por la mitad y está súper bien porque parece de frutas como si lo hubieras exprimido tú. A mí no me gustan los humos que son súper dulces y que te empalagan. Está muy bien porque parece de frutita así como si fuera natural y está muy muy bien. Pone que contiene un 30% de fruta, lo pone aquí abajo. En el siguiente que encontramos, Umaycha Hawicha, té verde tostado. Umaycha es una bebida 100% natural on the go elaborada por infusión directa de hojas de té verde japonés. No procede de extractos de té ni de concentrados de infusión, sin azúcar ni edulcorantes. No es dulce pero sí es suave y refrescante. Es una bebida perfecta para el día a día, no contiene conservantes ni colorantes ni añaden aromas. Así que súper súper natural y cuesta 1,99€. Este lo he probado, es una bebida que es amarga y está muy bien para refrescarte, para el día a día está muy bien. Estos siempre lo suelen incluir en casi todas las cajitas y es un caldo ecológico de verduras que ahora para el invierno la verdad que viene muy muy bien. Es de la casa Costa Eco, con mucho sabor y cariño como lo harás tú. El caldo de verduras Costa Eco está elaborado con ingredientes de cultivo ecológico y un ligero toque de especias. Utilízalo para preparar sopas y consomés para toda la familia, también como base rica, ricas recetas. Ay, perdonad, pero ya veis, ¿no? Como tengo la voz. Risotos, paellas, salsas, legumbres, carnes. Además no tiene grasa y es apto para celíacos porque no tiene gluten. Así que genial. Cuesta 3,96 euros. Lo siguiente es esta bebida de arroz y quinoa de la marca Biocop. Pionera en el activismo por el cambio del modelo alimentario actual, a través del consumo responsable y la vida saludable, nos presenta una bebida vegetal de cultivo biológico a base de arroz y quinoa UHT. El sabor puro de la quinoa y el refrescante y dulce sabor del arroz hacen de esta bebida única y deliciosa, naturalmente sin lactosa y sin azúcares añadidos, sin gluten, certificado por fase, bajo contenido en grasas saturadas y bajo contenido en sal. Es un producto vegano y cuesta 2,10. Ahora nos encontramos este tomate Solís, estilo frito casero, estilo casero. Con Solís, estilo casero, comprobarás que fácil es elaborar tus platos favoritos de forma sana y sabrosa, con una receta de ingredientes 100% naturales. Este bote cuesta 1,35 euros. Esta es una de las cositas que más me gusta, que es cuando hay cosas de belleza y de cosmética, y en esta ocasión pone Moroccan Rose Superfood Facial Oil, de Dr. Botanicals. Está lleno de minerales y vitaminas que trabajan juntas para rejuvenecer, renovar y proteger la piel. Es rico en propiedades antioxidantes y humectantes para mantener la piel protegida e hidratada cuando más lo necesita. Los productos de Dr. Botanicals son veganos y nunca han sido testados en animales. Su gama de productos se basa en los poderes de la naturaleza. Aplicar 2 o 3 gotas sobre la piel del rostro limpia. Todavía no lo he probado y yo este producto lo destinaré para la noche porque a mí los aceites durante el día, a no ser que haga muchísimo, muchísimo frío, no me van bien porque tengo, como digo, la piel grasa. Tengo muchas ganas de probarlo. Lo siguiente que nos encontramos es un jabón de glicerina 100% natural de la firma Lida. Está elaborada de manera tradicional, utilizando ingredientes de origen natural que cuidan e hidratan la piel gracias a las propiedades de la glicerina. Repone de forma natural la pérdida de hidratación de la piel. Su fórmula está libre de sulfatos y parabénes y está testada dermatológicamente. A la venta en pack de 3 pastillas por 3,39. Esta solita ha costado 1,13€. También algo súper, súper curioso y que apenas mis hijos lo han visto, lo han querido probar y no los he dejado. Son estas pajitas comestibles. Nunca había visto pajitas comestibles, la verdad. Son de la casa Sorgos y son las primeras pajitas comestibles y biodegradables del mundo. Sus canolas aromatizadas no contaminan el medio ambiente y mejoran la experiencia al beber, pues cuentan con una gran diversidad de sabores que aromatizan el contenido, aunque en ningún caso los altera. En esta caja puedes encontrar 3 de ellos, fresa, lima y limón. Puedes comprar tus sorbos en... Que se me había terminado la tarjeta, la tenía llena. Estábamos hablando de esto. Y en esta caja puedes probar 3 de ellos, fresa, lima y limón. Y puedes comprar tus sorbos en... WeAreSorbos.com Ahora estará apareciendo por aquí. Incluso puedes personalizarlas con la palabra o símbolo que prefieras. Así que... Ya os contaré a ver qué tal. Parece muy curioso. Y no pone precio, así que no sé cuánto cuesta. Y por último, algo que ya está acabado. Son unas chuches ecológicas. Soul Beans Grajeas Ácidas. De la casa Yum Art. Y pone que es una confitería ecológica y tiene el objetivo de dar a las familias una dieta rica en alimentos saludables que estén libres de productos químicos. Las grajeas ácidas Soul Beans han sido elaboradas con ingredientes naturales, contienen el zumo de las mejores frutas ácidas. Cuando las pruebas no podrás dejar de comerlas. Las puedes encontrar en Amazon y en tiendas ecológicas. Y esto cuesta 1,20€. Y trae 19,8 gramos. Estaban muy muy buenas y eran como unas bolitas así como el dibujito. Bolitas así muy chiquititas. Bueno, ya está aquí la Disfrutabox de este mes. Espero que os haya gustado, os haya informado o simplemente hayáis pasado un rato entretenido. Como siempre, quiero dar las gracias a Marta, que es la persona de contacto de Disfrutabox, que todos los meses me envía la cajita para que podáis ver las últimas novedades. Muchísimas gracias. Y como no, también agradeceros a todos vosotros que estáis ahí del otro lado. Que ya lo sabéis que me hacéis muy muy feliz y me hace muchísima muchísima ilusión que me comentéis, que me digáis, Petu, me ha encantado el vídeo. No me interesa el vídeo, pero solo quería escucharte. Cada, cada comentario de verdad que me hace súper feliz. Así que, si os ha gustado, no olvidéis dar manito arriba y compartir. Así me puede conocer más gente aquí en YouTube. Si no estás suscrito y te ha gustado, no olvides hacerlo, que también me ayuda muchísimo. Y nada, que recordad que subo vídeos los lunes, los miércoles y los viernes, a partir de las 7 de la tarde. Y que nos estamos viendo en el próximo vídeo. Un beso enorme, amores. Adiós. Adiós.